Muy bien, a esta hora, a través de Olímpica Estéreo 94.3, pues los estamos acompañando con un invitado muy especial, hablamos de Adriel Pavela, que nos acompaña por acá, a esta hora, a través de Olímpica Estéreo en la ciudad de Ibagué. Adriel, bienvenido a Olímpica Estéreo. Hermano, qué manera de presentarme, qué bendición, feliz de la vida de estarte saludando, te mando un abrazo enorme, bien fuerte y la mejor de la vibra, ¿cómo estás? Excelente, gracias a Dios, por aquí, escuchando tu música, disfrutando de tus éxitos y todas tus cosas. Gracias, hermano, muchas gracias. Bueno, Adriel, hablemos un poquito de Adriel para que la gente te conozca un poco más, hemos indagado un poco acerca de tu vida, naciste en San Francisco. ¿Qué encontraste, hermano, bueno o malo? No, muy bueno, además que hay una cosa, vienes con el tema de la música desde muy pequeño, casi que desde los seis años, tocando instrumentos y todo ese tema, o sea, que llevas la música en tus venas. Gracias a Dios, sí, hermano. Tuve la fortuna de toparme con la música a una edad muy temprana, de hecho más todavía, yo creo que cuatro o cinco años. Te platico brevemente, nací en San Francisco, California, una ciudad hermosa, emblemática, histórica, en los Estados Unidos, pero crezco al lado de una madre súper luchona, soltera, a la que adoro con todo mi corazón. Ella, por azares del destino, en ese momento, a mis tres años de edad, decidí mandarme con mis abuelos a un pueblo súper pequeño en el estado de Sonora, México, que ahí tienes tu casa cuando gustes. Muchas gracias. Nada, hermano, yo creo que fue ahí donde realmente tuve el acercamiento con la música como tal, a base del conocimiento, ya un poquito más grande, cuatro o cinco años, crecí en una familia estrictamente cristiana, evangélica, y conocí la música a través del evangelio, a través de una iglesia, a través de un coro de alabanza. Entonces, doble bendición. Claro, claro que sí. Bueno, y vi también que después de tocar varios instrumentos, de ser multi instrumentalista, pues ingresas ya como profesional dentro de la música a tus 18 años y ya decides lanzarte profesionalmente. Háblanos un poquito acerca de eso. Sí, hermano, yo creo, como cualquier otro que va empezando en esto y varios colegas, varios chavos se van a poder identificar, y esto es en cualquier parte del mundo, porque en todos lados la cagamos. Yo creo que por falta de conocimiento en el sentido más positivo que se pueda mencionar, pues obviamente me tocó el conocer la industria de un lado un poco más turbio, dado mis decisiones, una persona muy terca, una persona muy cabezadura, en desarrollo y crecimiento personal, pues ya te imaginarás, con altas y bajas, con carácter, pero al final del día con una visión muy clara, sabes, que a pesar de todos esos baches, a pesar de todas esas personas que a lo mejor trataban de matar el sueño antes de siquiera cumplirlo, logro posicionarme de alguna u otra manera y me atrevo a decirlo, me toca trabajar hasta el doble, por así decirlo, porque yo veía muchos procesos y volteaba y veía mis números igual que ellos, pero ellos con otras cosas que yo no tenía en el momento, sabes, entonces psicológicamente hablando fue de mucho aprendizaje, hermano, de mucho crecimiento. Le doy gracias a Dios por cómo se dieron las cosas, soy creyente fiel en que el tiempo de Dios es perfecto, ahora entiendo el porqué de tantas cosas, me siento emocionado por lo que traemos, por lo que se viene, hermano, realmente te lo digo de corazón, vienen cosas que ya de por sí el simple hecho de haberlas vivido, haber experimentado también ya otro segundo disco que lo tengo hecho, el cómo se han dado las cosas me abre más la mente, me abre más el cerebro, sabes, ese tercer ojo para realmente agradecer a Dios y ver lo bendecido que soy, ya que algunas veces mucho, por tanto aljetreo de más, pues uno se puede llegar a nublar. En estos días viendo un concierto, mis hijos, uno tiene 18, el otro tiene 14, Simón y Jacobo, estaba viendo un video, porque me pidieron ver a Tangana, que fuera a Bogotá, que viene a la ciudad de Bogotá, y tú hiciste una canción con él. Sí, saludos, les mando un saludo fuerte, qué buena onda, yo creo que precisamente es la juventud, hermano, yo de verdad escucho más a los chamanquitos, a los niños que a los grandes, y está ahí donde ha estado la clave, al menos de lo que nosotros hemos logrado, sabes, pero sí, tenemos la bendición de tener un tema con mi hermano Tangana, con Pucho, que es una persona que ha influido bastante en lo que viene en mi carrera, que ya te platicaré ahorita, una persona que logró hacer una combinación, un equilibrio muy saludable entre lo que era su esencia, su cultura con la nuestra, y que al final del día nos deja claro que no estamos tan lejanos, hermano, el simple hecho de ser latinos, luchar, sentir, querer a nuestra familia bien, el llorar, el partirnos la madre, equivocarnos, nos hace seres humanos, hermano, y eso lo podemos compartir con lo más bello que es la música, imagínate. Es verdad, hablando también de este tema de acercamiento también con los jóvenes, Nampa va a ser un colombiano, y también hiciste una canción con él, qué canción sota, la verdad, tuvimos concierto en Ibagué hace poco, y pues yo llevé a mis hijos, ellos querían ver ese concierto, y esa canción la interpretó allí, y fuera de eso uno ve las cosas y uno dice, qué bien, esa canción me falta a la mitad, qué buena canción, de verdad también. Gracias, hermano, no, hombre, estás hablando para empezar de uno de los seres humanos a los que más quiero, te lo digo de corazón, aprendo tanto de ese cabrón, no tienes idea, es una persona muy pura, muy honesta, muy pocos, y no lo digo de los dientes para afuera, yo, hermano, a lo mejor le caigo mal o bien a muchos, pero realmente a mí nadie me monitoguea, ¿sabes? Ni me anda manejando, yo digo lo que quiero, lo que expreso y lo que realmente siento, y ese cabrón es uno de los reales, es uno de los buenos, y me da tanta bendición y tanto orgullo haber aprendido y compartido con él no nada más ese tema, sino tenemos otro tema en un segundo, que ya tengo preparado, que va dirigido por el maestro Pico Cibrián, que hizo todas las producciones de Luis Miguel, Luis Miguel, Frank Sinatra, hermano, el haber hecho todo lo de Cristian Castro, todo lo de Rey que te puedas imaginar, Jessy y yo, y entre otras cosas, Jesús Adrián Romero, hermano, por si conocen. Buenísimo, sí, sí, claro. El haber tenido la oportunidad de haberme topado con estas personas y que me hayan visto como una semilla, por así decirlo, para crecer de nuevo esa fase cultural que yo creo hace falta ahorita, ¿sabes? Muchos, yo veo a muchos de mis colegas y les aplaudo, hermano, Grupo Firme está haciendo cosas impresionantes, están abriendo puertas enormes, Karin León igual, Cristian Nodal por su rubro igual, veo, veo que realmente el género está creciendo de una forma impresionante y me siento orgulloso de formar parte de esta ola y de poder portar mi granito de arena y qué mejor, hermano, que hacerlo de una manera tan honesta y con personas que quiero como un hombre. Bueno, el tiempo es corto, ya casi nos toca dejarte, botecito a pecho, ahí como para cerrar, que lo hiciste al lado de Karin León. Uf, pues otro carnal, ¿qué te puedo decir? Lo adoro, es una persona de la cual he aprendido mucho, que también tuvimos la oportunidad de estar con él y presenciar España junto con Tangana, porque en el tema somos los tres, Tangana. Sí, en cambio. Y así es, en cambio, entonces realmente de eso se trata la vida, hermano, de hacer las cosas con aquellos que tú sabes son los correctos, con los que vibras, con los que realmente se están dando las cosas de una forma orgánica y yo creo que la gente por eso lo está apoyando de la forma en que lo están apoyando. Por acá te esperamos, de verdad que bienvenido y muchas gracias a ti por todo lo que nos has contado en esta entrevista, Adriel. No, hombre, gracias, hermano. Te mando un abrazo fuerte. Saludamos a tus hijos. Ya te los voy a presentar, apenas acabé la entrevista. Sí, sí, sí. Aquí está Simón. ¡Epa, Simón! Vamos a ver si... Es que no logro escuchar acá. A ver si logro escuchar. Simón, Jacobo, ¿cómo están? Espérate, espérate que no te escucho. Ya. Simón, Jacobo, ¿cómo les va, hermanos? Bien, gracias. ¿Qué dice el Papa? Que los tiene firmes, los tiene en línea recta. Sí, les conté lo de la canción Cambia y que lo habíamos visto ahí, y que también Bustecito, de hecho, y la que hizo con Dan Pau, así que también súper bacán. Sí, hermano, les agradezco de todo corazón, de veras. Me da mucho gusto que se esté escuchando mi música por aquellos lados con estas personas tan especiales. Y ojalá no nada más presencien el de Nampa y el de Tangana, que ya también yo voy a llegar por allá pronto, pero quiero que estén conmigo arriba del escenario para que lo vean de otra perspectiva. Sí, genial. Claro, por acá nos veremos, pues. Un abrazo, pues, y muchas gracias, Adrián. Dios los bendiga. Les mando un abrazo fuerte. Cuídense mucho. Chau, broski. Chau, Adrián, muchas gracias.